Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sé amar Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Mami, mi mente te borré Por tu lado yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero yo me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Mami, mi mente te borré Por tu lado yo te bloqueé Tu amor era un juego Y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Esas ojitas llenas de agua No quiero que llores Hoy te pongo una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Mami, mi mente te borré Por tu lado yo te bloqueé Díselo Mauro Díselo Mauro Mundo bailando Viene el mundo bailando El dinero no me cambia, no, no, no El bebé de las mujeres soy yo Salgo pa' la calle y me meto en un lío Tengo el TikTok y el Instagram prendío Pa' que te desciene El nene estamos duro con los poderes Escalera, big drum, la 45 Pa' que suene tu, 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 fuck Y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterritas Ando por la calle solo, no me escondo Ya tú sabes que lo tuyo viene pronto Yo no mando a nadie, yo mismo me monto Si no estás a mi nivel no te respondo Yo soy la mera verga, verga Y también yo soy borrico a gritos puñetas Si no lo sabía pa' que lo sepa And you nigga suck my dick, ya soy milloneta Yo soy el que está sonando, que tiene mando En la calle todos los bloques estamos controlando And you know I'm independent, independent In the hood that I can't go, I never lay low Pa' que te desciene El nene estamos duro con los poderes El galera, big drum, la 45 Pa' que suene tu, tu, tu Y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterritas Ayer me puse a rezar A ver si yo me escuchaba Porque yo necesitaba a alguien para conversar Y después de rezar tanto Siente una voz que me dijo El nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Calme mis emociones y le dije al Creador Porque hiciste el amor con mentiras y traiciones Porque hiciste tanto pobre Porque mueren tanta gente Porque juez suelta el culpable y condena el inocente Porque hiciste tanta guerra y tanta desigualdad Porque marca una bandera cada nacionalidad Porque existe una frontera que no se pueden cruzar Porque hay curas en la iglesia que no dicen la verdad A veces pienso A veces pienso que no hiciste Dime dónde estabas tú En los momentos que yo me sentía triste Cuando te necesité Tú nunca apareciste Estás dando vueltas al revés Este mundo que tú hiciste Entonces Dios me contestó Hijo mío, yo te he cuidado Pero tú eres el culpable De todo lo que te ha pasado Aunque tú no lo creas Desde arriba Yo te he mirado Y te he perdonado Tus errores Y todos tus pecados Yo creí este mundo perfecto Igual que el paraíso Donde no hay vivos ni muertos Pero me lo han destruido Una basura me lo han vuelto Y han creído en el diablo No en el dueño de los cielos Yo creí esta tierra Y después te creí a ti Te di una esposa y unos hijos Que te hacen muy feliz Como nunca te he pedido Nada por lo que te di Tienes que creer en mí Hoy me levanté de la cama Puesto pa' buscarme Y empiezo la oración Tígueres quieren bregame Mátame Me quieren ver en la blandino Dios por favor aleje Todas esas ratas del camino Amigos del beneficio No de la persona Un amigo no es de boca Un amigo no traiciona Me quité la comida en la boca Pártela a ti Y tú eres el primero Que por ahí hablas de mí Y yo, oh no Sigo riendo para no llorar Hace el bien si mira la quien Porque todo tiene su final Ay no Sigo riendo para no llorar Hace el bien si mira la quien Porque todo tiene su final Baby yo te quería Pero me di cuenta que tú no eras mía Lloraba todos los días Porque mi cama la dejaste vacía Tú dices que ese culo no es mío Tú quieres meterme en un lío Tú no sabes cuántas veces yo le di Encima de mi cama la rompí Yo la tenía perreando 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 Y yo la estaba llamando 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 Pero yo a mí Pero yo a mí pocas veces me equivoco Cuando la beso Cuando la toco A mí me encanta cuando me como ese tonto Por esa nena que yo soy un bobo Cuatro posiciones me cambio por otro Quisiera olvidarla poquito a poco Pero le doy like cuando subo una foto Me dice papi Lo tuyo Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito No tenía que decirte que le gustaba mi coquillita Yo no te quería decir que yo soy su perro y ella mi gatica Si no le contesto se pone brava Yo le respondo y viene pa' mi cama No tengas miedo, dímelo en la cara Amigo mío es una chica mala Yo la tenía perreando, perreando, perreando Y yo la estaba llamando, llamando, llamando Encima de mí puteando, bailando, sudando Cuando yo estaba esperando, me estaba engañando Dímelo Mauro, tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando Hoy es noche de botella, sé que andas de copa en copa Por más que corra, siempre terminas en mi boca Tú siempre andas en alta, baby, la presión se nota La más dura de la calle, por eso es que andan su nota Más cuca y alcohol Más cuca y alcohol Veniendo y fumando Ella la pasa mejor Más cuca y alcohol Haciendo el desmayo hasta que salga el sol Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Hoy yo me voy a emborrachar con todas las mujeres Y yo voy a hacer lo que todo el mundo quiere Conmigo tú no te vas Conmigo siempre te vienes Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar A mí me gusta ver cómo se la come Cuando en el pari se pastilla y se pone Cuando la miro altera mi sistema Y pide más, pide más despacito Vaciando botellas todos los latinos Y yo quiero estar contigo Trae la botella Trae la botella Me voy a emborrachar con una de ellas Trae la botella Trae la botella Y el día en la discoteca pa' vacilar Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Hoy vamos a amanecer Vamos a pasarla rico Como un par de botes en la discoteca pa' vacilar Ojo un par de botes en la discoteca pa' vacilar Y el día 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 en la discoteca pa' vacilar Please leave your message for ¿Qué más? En estos momentos no puedo coger el teléfono Así que déjame tu mensaje Yo quiero algo contigo Algo contigo Algo contigo, mi amor Aunque sea prohibido Yo te lo pido Nos amamos conmigo Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me arrebatas Baby, ¿por qué? Tú me gustas, yo no sé Con un besito me enganché Y ahora me arrepiento, bebé ¿Por qué te probé? Baby, yo quiero un día entero y abajo Shots de tequila pa' matarnos Quiero amanecer contigo Pa' ver si la pasamos rico Zapatito, zapatito roto Si no te gusta, cámbialo pa' otro Qué bonito que entre nosotros Zapatito, zapatito roto Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me vuelve loco Y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me arrebatas Ya vale, ya vale, ya vale Ya vale, rompete Suéltate toda y mojate Dile a todo el mundo que yo te guste Que yo te maté Que encima de mí lo linda que te ve Yo sigo buscando la forma de amarnos Pero tú no me haces caso Pero sigo intentando Pero sigo intentando Si yo te extraño Tú me sigues tentando Tú me sigues tentando Yo sé que tú tienes Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me arrebatas Baby, tú tienes algo que me mata Y me vuelve loco Y me arrebatas Me la encontré En una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú estás dura con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquila que los chulos están aquí Tú tranquila que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño Y yo quiero los papeles Yo conozco los sartes lo puto que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chusqui Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojadita como en el jacuzzi Tu sí, tu sí Tú estás chusqui Te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tuzzi Mojadita como en el jacuzzi Tu sí, tu sí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dicen que ese culo tiene dueño Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y yo salgo y la secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Te llego a Ronatti Pa' que yo se baje los panties Tiene este culo de plati Se rompe la lati Porque la chica no es tan fácil Tiene un tonto bobo de gratis Tiene dueño Dicen que ese culo tiene dueño 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 Seguimos dominando el mundo Los que tienen el mundo bailando Maduro Díselo Mauro, díselo Mauro Tiene el mundo bailando, tiene el mundo bailando Ya no es la misma de ayer, ya se cansó de llorar Sale a la calle a beber, tiene ganas de olvidar Hay cosas que duelen tanto, que no se pueden borrar Y le partieron el corazón a la mitad Y ahora no llora, que ella es la más dura de la noche Se desacató, se disfrazó de los Y salió pa' la calle después de las doce Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Boquita de santa, carita de diabla Que esas que enamoran cada vez que hablan Cintura perfecta y ese pelo largo Que rosa tu piel y caricia tu cara Ay, yo te lo juro que si fuera mía En el mismo día yo la enamoraba Y le hago el amor la noche entera Y la hago a mi dueña cuando entro en mi cama Yo la hago que olvide Con una botella que olvide Yo le doy todo lo que pide Pero uno me hace caso Pero ella no me sigue Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Ay, ¿por qué quiere estar sola? Dice que ella no se enamora Que por otro hombre no llora Que ahora es party, maná Que con nadie se va Dice que ella no llora 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 Que ella chacha Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguete, a mi sentadlo nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas, y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe que mi suerte llegaría Y el chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a Pampa el desayuno, me conformaba Cuando no vi a Carlos caminaba Antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraba Ahora me tiran los mismos que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino él me guía Y yo solo le pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mí en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Guapa, 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 guapa Qué cosa más rica Esa mulatica Con esa cinturita Ella tiene todo Ella es muy bonita Su tipo soy yo Nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha en un testo en el revés Ésta pa' acá que vamos a vacilar Con los cuartos que tengo los voy a gastar Ven que vamos a chocar y subamos unas fotos picantes Mami, ¿qué tienes tú en esa cinturita? Que tiene un clic, clic, clav. Qué cosa más rica. Te mata la pista rompiendo. Te ponen ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, oh, E una malvada le encanta el billete. Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. Nadie me la quita, nadie me la quita. Nadie me la quita, nadie me la quita. Guapa, eh, 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 guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, 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 Que guapa, eh, 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 ven vamos a beber. Quiero que tú te pongas trucha en usted, tengo en el revés. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Hoy desperté recordándome De tus cariñitos, de todos los besitos Me siento solo y vacío Nada sigue igual porque tú no estás Ay, mi purunguita, yo te extraño demasiado Cuántas veces te he texteado Cuántas veces te he llamado Y no has contestado Diablo, ¿qué hice? ¿Qué te ha pasado? Ay, bebecita, yo te amo ¿Y ahora qué hago? ¿Y el olvido pa' cuándo? Si me haces falta ¿Por qué no llegas un rato? Y ahora me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Si antes lo tenía enterito Yeah, eres una bala perdida Chiquitica, si tú vuelves Hago lo que me pidas Me rompiste el corazón Y no se sana la herida Soy un bobo aquí sufriendo Ando jodido Y tú gozándote la vida Te lo digo en serio El que ríe primero Queda llorando Y al final del cuento Y yo aquí tomando Frente a mis compas Siempre pensando En verte un rato En verte un rato Y ahora ¿Qué hago? Y el olvido pa' cuándo Si me haces falta Porque no llegas un rato Llegas un rato Llegas un rato Y ahora Y ahora Me cuido Me cuido El doble pa' que no me deje El cora partido Que antes lo tenía enterito Que antes lo tenía enterito Ay, chiquitita Cómo la quiero Y puro grupo firme Con mi compa Sixty-Nine Esa es la de mi bro México en la casa Yo no te perdí Tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir La vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo Que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche Pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto Yo te amo Aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir Volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Todas tus mentiras Las creí Más que una estúpida Yo fui Ya no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí De mi mente te borré Por tu lado yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres Ya vuelve pa' atrás Te quiero mucho Y tú no me quieres na' Te prometo Si tú vuelves Ya voy a cambiar Pero me voy a morir Si no vuelvo a probar Baby Yo no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Todas tus mentiras Las creí Más que una estúpida Yo fui Ya no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Baby Vente Te borré Por tu lado yo te bloqueé Tu amor era un juego Y a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby Y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita Nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla Disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Esos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy te pongo una botella Y me des fiesta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida Yo fui Ya no estoy pa' ti Pa' ti Pa' ti Tú no eres pa' mí Pa' mí Pa' mí Que en el mundo bailando El dinero no me cambia, no, no, no El bebé de las mujeres soy yo Salgo pa' la calle y me meto en un lío Tengo el Tik Tok, el Instagram prendío Pa' que te desciene El nene está mo' duro con los poderes Escalera, big drum, la 45 Pa' que suene tu, 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 tu Y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterita Ando por la calle solo, no me escondo Ya tú sabes que lo tuyo viene pronto Yo no mando a nadie, yo mismo me monto Si no estás a mi nivel no te respondo Yo soy la mera verga, verga Y también yo soy borrico a gritos puñetas Si no lo sabía pa' que lo sepa And you nigga suck my dick, ya soy milloneta Yo soy el que está sonando, que tiene mando En la calle todos los blogs que estamos controlando And you know I'm independo, independo Y no hood that I can't go, I never lay low Pa' que te desciene, el nene tamo duro Con los poderes, escalera, big drum, la 45 Pa' que suene tu, 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 y todos se mueren Patillita, la chinita La que le gusta, la baby, la rosadita And we got the point dirty si tú necesitas And we take the whole thing enterita Ayer me puse a rezar A ver si yo me escuchaba porque yo necesitaba a alguien para conversar Y después de rezar tanto sintió una voz que me dijo El nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Calmé mis emociones y le dije al Creador ¿Por qué hiciste el amor con mentiras y traiciones? ¿Por qué hiciste tanto pobre? ¿Por qué mueren tanta gente? ¿Por qué fue soltar culpable y condena al inocente? ¿Por qué hiciste tanta guerra y tanta desigualdad? ¿Por qué marca una bandera cada nacionalidad? ¿Por qué existe una frontera que no se pueden cruzar? ¿Por qué hay curas en la iglesia que no dicen la verdad? A veces pienso, a veces pienso que no hiciste Dime dónde estabas tú En los momentos que yo me sentía triste Cuando te necesité Tú nunca apareciste Estás dando vueltas al revés Este mundo que tú hiciste Entonces Dios me contestó Hijo mío, yo te he cuidado Pero tú eres el culpable de todo lo que te ha pasado Aunque tú no lo creas desde arriba Yo te he mirado y te he perdonado Tus errores y todos tus pecados Yo creí este mundo perfecto Igual que el paraíso donde no hay vivos ni muertos Pero me lo han destruido Una basura me lo han vuelto Y han creído en el diablo No en el dueño de los cielos Yo creí esta tierra y después te creí a ti Te di una esposa y unos hijos Que te hacen muy feliz Como nunca te he pedido nada Por lo que te di Tienes que creer en mí Hoy me levanté de la cama Puesto pa' buscarme Y empiezo la oración Tígueres quieren bregarme Mátame Me quieren ver el ablandino Dios por favor aleje tú a esas ratas del camino Amigos del beneficio No de la persona Un amigo no es de boca Un amigo no traiciona Me quité la comida en la boca Y apártela a ti Y tú eres el primero que por ahí ha hablado de mí Y yo no sigo riendo para no llorar Haz el bien si mírala a quien Porque todo tiene su final Ay no Sigo riendo para no llorar Haz el bien si mírala a quien Porque todo tiene su final Baby yo te quería Pero me di cuenta que tú no eras mía Lloraba todos los días Porque mi cama la dejaste vacía Tú dices que ese culo no es mío Tú quieres meterme en un lío Tú no sabes cuántas veces yo le di Encima de mi cama la rompí Yo la tenía perreando Perreando, perreando Y yo la estaba llamando Llamando, llamando Encima de mí puteando Bailando, sudando Cuando yo estaba pegando Me estaba engañando A esa loca le gustan los locos Pero yo muy pocas veces me equivoco Cuando la beso, cuando la toco A mí me encanta cuando me como ese tonto Por esa nena que yo soy un bobo Cuatro posiciones me cambié por otro Quisiera olvidarla poquito a poco Pero le doy like cuando subo una foto Y me dice papi Lo tuyo es un ratito na' más Ratico na' más Papi Tú me gustas pero el otro me encanta más Yo la tenía perreando Perreando, perreando Ella la estaba llamando Llamando, llamando Encima de mí puteando Bailando, sudando Cuando ella estaba pegando Me estaba engañando No tenía que decirte que le gustaba Mi coquillita Yo no te quería decir que yo soy su perro Y ella mi gatita Si no le contesto se pone brava Yo le respondo y viene pa' mi cama No tenga miedo, dímelo en la cara Amigo mío es una chica mala Yo la tenía perreando Perreando, perreando Y yo la estaba llamando Llamando, llamando Encima de mí puteando Bailando, sudando Cuando yo estaba pegando Me estaba engañando Dímelo Mauro Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando Tenemos mundo bailando